de regreso en el open mic los ánimos arriba eso y yo no entiendo porque realmente en este programa es como que depende es como que de asigún el día el bloque el ánimo a veces que comenzamos abajo a veces comenzamos arriba como el carro a veces comenzamos en el medio tú sabes que yo empezamos de abajo y seguimos en el fondo pero yo estoy como un huérfano un jueves a mí todo me vale madre necesitas una madre está como huérfano y jueves que todo me vale como me llamo no sé cómo te llamas no sé y dónde estamos no sé no sé no sé no sé no sé no sé si está mejor así está mejor tiene más sentido Déjame repetirlo para que lo consiga. Vamos a hacerlo atrás. Vamos a hacerlo atrás. A la gente que está con nosotros mismos, aguántense. Todo el mundo para atrás. ¡Bienvenido al Jalopelmán! Nosotros tenemos el ánimo como arriba, abajo, en el medio. Yo hoy los jueves estoy como si fuera como un orfanato los jueves. ¿Cómo así? Que me vale todo madre. Hablando de madre, hay unos chistes de huérfanos muy crueles que me encantan. Tíralo, vamos. Hay unos niños que están cantando, que están cantando. Nunca he visto chistes. Está muy bien para ese chiste. Están cantando. Y dice que… ¿Dónde está mamá? ¡No sé! ¿Dónde está papá? ¡No sé! ¿Y dónde quedamos? ¡Orfanatos al no sé! Es bolsa, pero bueno. Sí, claro. La gente en vivo, de verdad, como que tienen otra experiencia. Estos tígeros no tienen madre. No tienen madre. Están llamando. Ellos quieren opinarse con el tíger. Yo pensé a otro. Están de que Miguel calla. El que está más confuso ahora es el Stanley, que dice ¿Cómo hablo yo el tema ahora? ¿Por dónde que lo voy a jalar? Atiende ahora. Atiende ahora. Hay que le dure, chequea. A propósito de… No, chequea, no. No va haciendo trote, no, no. Stanley. Chequea. Mi mamá es muy buena cocinando. ¡Wow! 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 ¡Están enamorados! ¡Están enamorados! ¡Ten, ten, 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 ten! Hay que dársela. A ti hay que dártela. Stanley. ¿Dónde la quieres recibir? Tú me recuerdas un host, antes de que tú continúas, me recuerdas un host de un programa que yo fui, que él tenía como quince mil anuncios, y él te hacía una pregunta, y en eso él metió el anuncio. Bueno, a propósito de… No, le decía, a nombre de los orfanatos… San José. Vaya, que sí, vaya, que sí, o dónde, que sí, que patatín, que sí, ok, seguimos hablando. Y tú decías algo, y dices, bueno, a nombre de la comida de tu madre, vamos a… Y todo era un maldito anuncio. No, yo tengo como sed de que esta entrevista. ¡A propósito de eso! ¡Aguas! Eh, tú sabes, loco, que nos ponen en la producción un tema para que debatamos con el público. Hoy es jueves, TBT. Sí. Y acordándonos de cosas, TBT, en estos días de lluvia y eso, la gente se juntaba mucho, por lo menos en mi tiempo de colegio, y aprovechamos, como no podíamos estar en la calle, nos quedábamos en la casa, y no teníamos mucho cuarto, nos juntábamos en los panes, en la tarde, después del colegio, a hacer tareas o lo que sea. Ok. Y siempre salía un cocinado. ¡Ay, el cocinado! Porque en tarea, o en juntadera de panas, da hambre. Y en el coro siempre hay una que sabe cocinar. En el coro del colegio siempre hay una que es de la muchacha, o puede ser un pana también. Y su casa, siempre hay que poner la casa también. Poner la casa. La casa más bonita, que si tienes piscina mejor. No necesariamente la más bonita, sino donde los padres joden más. Exacto. Y que tenga patio. Sí. Y yo creo que lo cocinado, o como le podemos llamar nosotros, oportunidades para chulearnos sin que tus padres estén. Porque nadie va a comer, es a comerse. Pero a esa edad. Porque ya hay cocinados que son ya más de adultos. Ah, también. También. Están las famosas empaquetadas, que cuando están más muchachos, eso es como lo que da. Ese fue el primer cocinado que nosotros hicimos, una empaquetada. Una empaquetada. Una empaquetada. Una empaquetada. Y eso está lo más lejos de Italia posible. Son unos espaguetes. Que la empaquetada, cuando te presentan el plato, yo no estaba acostumbrado a comer empaquetada, porque tu mamá te dice que te va a hacer espagueti si te hace espagueti rojo. Pero la empaquetada de los colegios de los muchachos es a la versión de la muchacha que lo sabe hacer con todo lo que aguante ese espagueti. Que salchicha, que salami, que... Chuleta, queso, maíz, leche. Leche, pila de leche. Ah, en el hunte, sí. En el hunte, sí. Hay mucha. Y tú ves una medusa, ¿no? Una alcapara bollando. Una alcapara arriba. Sí, porque son unos espaguetes como guisados. Exacto. Es unos espaguetes guisados. Es unos espaguetes guisados. Es unos espaguetes guisados. Siempre son blancos. Sí. Por lo menos para empezar. Se ponen media rosadita, pero el queso y el cosa. Sí, porque entre la grasa de salami y chuleta, imagínate. Siempre hay chuleta ahí. Siempre hay chuleta ahí. Siempre hay como una chuleta por el fondo. Siempre hay chuleta en la nevera. Ajá, como dos chuletas que dentro. Son 14 tigres, pero hay dos chuletas. Y este chile de cachuz. Para el... Mira, para el... Aquí hay cachuz y recao. Adiós, bueno, gracias. Vamos, dale. Para adentro. Y también está nosotros, que son los cocinados, que siempre es en la casa. Que la esposa odia a esos hunte. En la casa de un tipo, que él es como corita y canero. Vamos para mi casa. Eh, eh, madre, voy para allá con los muchachos. Vamos a hacer un locrio. Un locrio. Un locrio. A las doce y media de la noche. Esa mujer que estaba acostada. Estaba mujer durmiendo. Durmiendo. Y ese tigre en altísima. No en alta, no. En altísima. Con ocho tigres que está más en alta que él. Más en alta. A tocar la puerta. Tum, 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 tum. Y a joderla. ¿Por qué a joderla? Y entonces toditos llegan. ¡Comadre! ¡Vamos a la coma! Hace un maldito locrio, loco, esa hora. De sardina. Mira, tú sabes que el otro día yo me tocó con un cocinado. Y yo fui, yo fui generoso con ese muchacho. Yo voy... Yo estaba llevando a Trúcalo. Saluda a mi hermano Trúcalo. Trúcalo. Que vive en los confines de la tierra. Dígase, el fin del mundo, otra dimensión. Eh... Ahí no llega ni la maldición. El diablo no llega para allá. Y yo cojo para allá llevar a Trúcalo. Y nada, cuando vengo allá para acá. Tú dices allá, tú dices de que... El diablo. Y salta de que no cobertura. No, así, no. Así mismo. Yo llegué al lugar. El diablo, sin señal. Había un letrero que decía... Yo llegué... ¡Tururí! Al demuino que trató de contactar. No está disponible. No está disponible. No, que yo llegué. Había un letrero que decía... No es aquí. Es más pa'lante. Yo llegando. La cuestión es que cuando yo voy saliendo... Yo pongo los GPS. El GPS se pone loco. Me manda buscando rutas. Y me manda por un sitio. Que no fue por el que yo regresé. El trúcalo me dice... Por ahí es. Pero doblen la segunda calle. Porque derecho es peligroso. Y atracan y vaina. Y yo qué rastrero. Atracadores metidos para acá, para este monte. Hay un desvío. Como que estaban picando la calle. Y de un pronto veo como un motor... Que va para salir de una calle. Y freno. Y baja el cristal. Amiguito. Pues no llego a la pista. Y cuando lo miro... Veo que él va en el motor manejando. Y el que va atrás... Lleva una paila. En el medio. Una paila. Una paila. A las 1 de la mañana. Una olla. Una paila grandota. Y voy a cocinar. Y dice el que no. Usted habla por ahí. Y sale en la pista. A propósito amigo. Usted no tiene 100 pesos por ahí. Que nos dejamos en el cocinador. Y digo yo. Claro. Un momento el cambio. Información por dinero. Sí porque es... Me lo das o te lo quito. Es verdad. Es que ese momento sí. A las 2 de la mañana. Dame 100 pesos. Dámelo o te lo quito. O dámelo. Buena mala mala. Llevaba la olla ahí. Y entonces los tigres iban para el cocinado. En esos cocinados. Claro. En esos cocinados. Siempre aparecía uno loco. Que era el que llevaba más gente. Porque tú dices. Vamos a hacer un cocinado. Se supone que todos vamos a poner algo. Sí. Tú vas a poner la casa. Tú lo cocinas. Tú lleva esto. Tú lleva aquello. Entre los chistes no. Acuérdate que fulano que venga. Él no tiene cuarto. Que venga sin cuarto. Siempre hay uno que no tiene cuarto. Que va a becao. Que va a becao. Él como que era pena. Pero es uno. Es uno. No, dos no pueden ser. Allá te lo levantan. Si Antonio no va yo no voy. Pa' que haga el coro. Pa' que haga la chicha. Sí. Pero hay uno que él agarra e invita a más personas. Yo sé que él no. O sea él se parece. Hey muchachos. Traje dos amigos. Loco. Estaba contado la comida. O sea. Los platos. Otro huevo. Era un arroz con huevo. Y pusimos la cantidad de huevo que era para nosotros. Pero él lleva dos buquices. Él lleva un randy. Dos gente que se sirven cuatro veces. Sí. Un randy y un bayron. Y dicen que déjame llame. Déjame llame a mi casa. Yo siento como que ya. Ya como ellos saben que no tienen que ir para allá. Van como a comer como sin vergüenza. Sin piedad. Y que ellos no conocen a esa gente. Yo no me importa que lo acaben después que se vayan. No me importa. Yo no se conozco. Y siempre en el cocinado hay un mañoso. Sí. Un pio. Hay un mañoso que no come. Diablo. Que tú. Ese era yo. Un compañero de una amiga que me invitaron. Yo fui. Una amiga me invitó muchos años. Y me dice. Ven para mi cumpleaños. Que se que se cuantos. Y que van a brindar. Domplines. Diablo. Yo odio los domplines. Ay me encanta. Y ella me agarra y me pasa este plato. Perdón. Este plato de sopa roja. Que parece como si fuera lava volcánica. Eran ahogados. Eran ahogados. Con cinco deditos. Ajá. Que son como unos deditos de plátano. Sí. Que se supone que uno tiene que meterte eso en la boca. Y yo dije. Pero que yo lo como o me lo chupo. Que yo cometo. Esto es un niño que hay aquí. Parece que hay una mano así abajo. Una loco. Una mano abierta Elías por mi madre. Yo nunca he comido eso. Porque entonces está la palma un día en el agua. Y los deditos flotan. Oh. Qué asco. Qué disparate. Domplines. Eso es algo que se come en nuestro país. Tú y yo somos iguales. Tú y yo somos iguales. Ay uno que no come. Ya él no es tamañoso. No. Yo soy. ¿Quién yo? No. Ya no. Ya te casaste. Sí. Yo no como pasta lo primero. Yo no como coditos. Ni paquetes. Nada de esa vaina. Entonces siempre que voy a los juntos. Va mal. A mí hay que hacerle algo. Eso es de la comida que más rinde. Y vive solo. Eso es de la comida que más rinde. ¿Por qué vive solo? Eso es lo primero que suele hacer. Eso hay que calentar. Es que. Tú haces mucho y lo calientas. Papá. Yo para no comprometerme. Ni he comprado estufa. Para no caer en ese gancho. Yo ni he comprado estufa. Para no invitar a nadie a tu casa. No. Para no calentar nada. Si cocinan. También en el cocinado hay uno que dice. Yo no cocino pero friego. Es el de los rangos. Que lo dice alante. Porque él sabe. Él sabe. Me van a poner a cocinar a mí. Y yo no quiero cocinar. Así que. Yo friego. Pero frega un disparate. Porque tú comienzas a fregar. Con lo que estás. Y comienzas como a parir. A llegar a plato. Y llegas. Tú nunca terminas. Por el de maldad que estás ensuciando. Por este chín de locrio. Y una cosa. La diferencia entre cocinado y una. Y un cobre de traje. No. De traje no. Una. Una parrillada. Es que la parrillada lleva anticipación. Y se compra carbón. Se compra. Fulano dice. Yo la hago. Y es como. El cocinado como yo pronto. El cocinado como yo pronto. El cocinado. El cocinado se planea ahí. Ahí mismo es. Vamos yo cocinado. En el río. El cocinado puede ser muy improvisado. La parrillada y que. No espérate. El viernes. Y la parrillada tiene una característica súper importante. Es que la parrillada tiene que ser siempre en la casa de fulano. Que él es el que tiene la casa de la parrillada. Sí. Porque la parrillada es la que sirve. El patio. Y él es el que lo sabe hacer. Él es el que sabe hacer su vaina y cosas de su parrillada. Y siempre tiene como un truco. Yo tengo un pana que tiene una vaina para prender bien el carbón. Parece como una ollita. Tuve que la tiene y después tuve que la pone encima de la parrilla. Así que uff. Y sale todo el carbón prendido ahí. Yo tenía un pana que decía José Cera también. Y cuando yo fui loco. Teníamos tres horas y no estaban las alitas todavía. Y yo dije. Esas alitas son de goma o son alitas de guinea. Porque yo las jalaba así y les soltaba y me daban las caras. A nosotros nos pasó eso. Nosotros hicimos una parrillada con unos tíos míos que vinieron de fuera. Nosotros sabemos de parrillada. No se preocupen. Terminamos en Provocón. En Provocón. Dicen tranquilos. Aquí lo venden hecho. Hay gente que piensa que no me ponenlo ahí en el fuego y ya. ¿Qué no es eso? Tiene su ciencia. Y tú ves una ala que por arriba parece él y por abajo es Miguel. Miguel, exacto. Es más. Un 2 en 1. Es una Oreo. Media Oreo. Media Oreo. Queremos la opinión de la gente en este tema. Características de un cocinado o esos juntes que se hacían antes de traje, de yo pongo, yo llevo. ¿Qué tú hacías? Jodosada, empaquetada. Porque en esa corra de traje siempre había alguien que quería ser como más creativo de la cuenta con lo que traía. Sí. Y estaba todo el mundo como que cuando eso, que comía súper básico. Le dije, no, mira, me traje una vaina de papa. ¿Y cuánto? Yo trago pollos o dos vainas. Y siempre había alguien como que, no, mi mamá es una ensalada de remolacha. Es mi hermano. Es una ensalada de remolacha. Abusador. Sí, abusador. Una ensalada mixta con remolacha. O eso. Por ejemplo, hay gente de la ensalada rusa que le metía o petit pois o remolacha. Y tú ves esa vaina que llegaba a morar. Y tú, mi loco, todo el mundo lo miraba como con asco. ¿Qué es eso? ¿Qué se supone que es eso? Sí, porque tú le echas una remolacha a cualquier ensalada. Salada rusa. Salada rusa es de Rusia. Y al otro día. Ni en Rusia la hacen así. ¿Tú crees que estás desangrando al otro día? ¿Qué pasó? Es lo que se está comiendo en Ucrania ahora. Bueno, seguimos. Cogemos la llamada en este momento. 809-566-9393. Esto es el Open Mic. Hello. Dímelo tú mío. Dímelo tú mío. Tú mío. Tú mío. Hello. Saludo. Hello. Hello. Hey. Talento. Hola. Hello. Hola, cariño. Hola. Sí, yo sé. No te preocupes. Eso es. Cambia el micrófono solamente. Pues, Mike. Saludos, buenas. El matador de Pelado. El matador. Señores, yo no sé si ustedes están en la infancia. Cuando hacían esas reuniones escolares, donde compraban una pizza que era para 10 personas y la repartían entre 70 muchachos. Ahí hacían milagros también. Claro. A Jesús estaba en una de esas reuniones multiplicando los pedazos. Ya le saco el corazón a los profesores, porque eran los profesores que regalaban esa pizza. Que la regalaban con su sueldo mísero de profesor y cortaban la pizza. Fini, pues tiene muestra médica de pizza. Y me encanta. La caja de pizza de antes era marca pizza. Así mismo. Y ya. Pizza. Y ya. La caja decía pizza. Lo único que decía todo el mundo es que mmm esa pizza. Porque las pizzas de colegio saben diferente a todas las marcas de pizza. Tú ves que tenían 12 pedazos, pero daban para 43 estudiantes. Una caja de pizza. Una caja de pizza. Porque agarraban y después del corte que tenían le daban otro. Claro. Y abajo más de ahí en la cafetería. Pero tú sabes que siempre, nosotros, no sé aquí, pero nosotros los juntos que siempre terminaban en una empaquetada o en una vaina donde se terminaba chuleando también, eran todas las salidas a la biblioteca. Aquí no sé, pero allí en Santiago. Vamos para la biblioteca que tenemos que hacer un trabajo. Ya tú supiste. Nadie hacía el maldito trabajo. Todos nos juntábamos en el frente de la biblioteca y era como un punto de encuentro. ¿Por qué estábamos ahí que ya había que entrar? Aquí en el biblioteca un punto, pero... ¿Pero no de eso? No de encuentro. ¿Dónde está la biblioteca? ¿Aquí en la zona colonial? O en Capotillo. O en los frailes. Cuidado, agitarle a la alcaldía. Bueno. ¿Y ustedes, cuál es la excusa que ustedes usaban para hacer siempre...? Por ejemplo, en el caso de nosotros, especialmente el hecho de hacer la tarea era. Hacer la tarea era el hecho de juntarnos pa... Uno se juntaba a hacer la tarea. En la tarde. Porque era que tú subías como que no, que yo necesito ayuda. Porque tú ibas a tu casa y te cambiabas de ropa. Claro. Y te ponías ropa de calle. Que ya era ropa de tigreaje. Claro. Como dice el amigo, me puse la de pelear. La de pelear. Entonces tú ibas a hacer la tarea y tú ibas a lo que sea, a lo que sea, a lo cocinado, a la vaina. Uno de los cocinados más épicos fue una hot dosada que hicimos. Hot dosada. Que fue hot dos. O sea, hot dos para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces ahí todo el mundo dio salchichas. Pienes salchichas. Pienes salchichas. Y yo imagino que Stalin… Tú pusiste pan. Tú pusiste pan. Tú pusiste pan. No, la de Stalin es alemana. Yo creo que… Lo más triste es cuando tú sacabas el coro y todavía quedan como cuatro hot dos bollando. Así de que… He aventado, gordo. Tú lo he inflado ya, loco. Y yo imagino que cuando Stalin dio sus salchichas, la tipa nada más dijo jaja. Jajaja. No, no. No la vas a meter en este pan. Jajaja. Dentro de las hot dosadas yo llevé pizza. Jajaja. La cuestión era poner un pedazo. Eso era lo importante. Sí, eso. Era open mic. Open mic. Muy buena, muy buena. Saludos buenas. ¿Cómo estamos? Ok, caballero. Muy bien. Siempre hay una que inventa… Vamos al juego de pastica de cerdo. Y eso rendía, compadre. Ya que sí. Patica de cerdo. No, no, no. Es rico. Patica de puerco. Esa era la bendita del grupo. Cuando esa mujer dice que necesito comprar los ingredientes. Todo huevo rápido, cerrocho. Fulano. Tú esto. El requerito de esto. Fulano. Y siempre el cervecero. El cervecero. Ey, santo patrón. Loco, pero recuerda. Recuerda que la patica de puerco siempre de adelante hay que comprarla. Sí, ¿por qué? La de atrás están sucias. Recuerda que ellos… Los cerdos no están usando papel de baño. Y te la venden así. No han llegado ahí todavía. El pata de adelante siempre. Es un cuero muy específico. Digo, señor, me juntaron a comer patica. Pero la patica es buena con arroz blanco. Guizá, guizá. ¡Tipo frito! ¡Loco! Me encanta que tú eres un hombre mañoso. Por suerte, tú eres mañoso. No, porque yo soy carnívoro. Yo soy carnívoro. Pero acuérdate que yo lo que no como son bolondrón, brócoli, tallota, espagueti, asopao… Perdón, perdón. No es por nada. Pero que se come una patica, se lo se come una manicura. Literal. O sea, tú te puedes comer una manicura. Y luego comen pata de vaca. Es sopa, pata de vaca. Tú te comes uñas acrílicas con cachú. Si tú comes pata y el día que tu mujer te diga que le lamba los pies, tú no lo haces, ella te va a decir que tú eres un hipócrita. Tú eres un incoherente. Tú eres un incoherente. Tú tienes que chupapié. Open mic. Open mic. Ya no sé. ¿Qué es lo que, muchachos? Aquí, tía. Yo no sé si a ustedes les pasó porque a nosotros nos pasó que había uno siempre en el coro que quería brillar y uno se ponía feliz cuando decía, viene fulano con dos litros. Yale. Ah. En el coro que lo avisaban. Porque estábamos secándonos ya. Y es el tigre que los hypean. Ese como que del coro. Mírala loco, esto era un duro que yo cuando… Sí. Esto era lo que era un palomo. Exacto. Pero tú pones. Tú pones. Tú eres generoso y tú tienes que estar aquí. Pío es heavy, loco. Pío duro. Yo era un tigre bien, loco. Tú representas. No. Ayer en San Luis teníamos un pana que era así. Se llamaba Emilito. Saludos, Emilio. Te jodieron. Era la única casa en la que hacían compras. Ajá. Porque todos los demás comíamos al día. O sea, compraban el colmado, la cantidad de… Se cogía fiado. Exactamente. Y el único en la única casa… Me encanta porque cada día era un capítulo nuevo. Exactamente. No sé lo que me va a terminar. Lo comeremos hoy. El otro para no. Él tenía una temporada completa hecha ya. Una compra del mismo. Era como el trailer de Dragon Ball del próximo episodio y que… Acompáñanos en el próximo episodio a ver si Miguel va a comer. Hoy en Dragon Ball. Hoy en la cena. La única vez que la familia de Miguel tenía… Por lo menos el desayuno seguro era en tiempo de mango. Y de guayaba. Que ellos sabían lo que había. Comíamos fruta, por lo menos. Claro. Pero este pana… Ustedes tienen razón de que la biblioteca… Loco, la única razón para nosotros juntando era el hambre. Más nada. Esa era la única excusa. ¿Por qué nos juntamos? Porque tenemos hambre. Porque tenemos hambre. Porque tenemos hambre. Que educación del diablo. Nosotros le decíamos… Loco, diablo, que tú eres bacano. Que se yo qué. Que se yo cuándo. Vamos a hacer un junto. Vamos a hacer una vaina, una vaina. Te daban dos tiros. Vamos a hacerlo en tu casa. Ok. Con todo lo tuyo. Con tu compañera. Loco, eso era un crimen lo que haces. Porque una piel de ensalami, muchacho, lo picábamos de ese gordo. De ensalami. Para esa carne de la hamburguesa. Eran goma de camión. Pura rueda. Pura rueda. Pura rueda. Eran goma de camión que ustedes estaban haciendo. De esa cosa. Se los llevaban encondidos en los camioncitos de juguetes. Se los ponían como en repuesto. ¿Cuántos juntos hacían? ¿Uno mensual? Acababan con la compra. Le dábamos durísimo esa comida. ¿Cuántos de ustedes compran? En 15, 16, no vemos entonces. Yo imagino el don que llegaba. Dicé, pero comprísimos la compra ayer. ¿Pero y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Toda la funda vacía. Llegaron los de completa compra. Tú sabes que yo tenía un pana que se llamaba… Él se llamó El Oso. Y El Oso siempre tenía una particularidad. Y era que él, en la escuela, él tomaba alcohol. Y a veces… En la escuela. Él llevaba a veces… En materia floja… Él llevaba su chatica. Y se daba su trago. El diablo. Y él decía que en su casa eran unos bebedores. Y un día fue a una cafetería de un colegio, pedí de cuma el boro. La cuestión es que… Pero estábamos en… Él privaba como en tigre. Dice, ah, que era un tigre. Pero nosotros era un palombo. El que era privado en tigre. Llegamos a su casa. Hace un junte. Hace una comelona. Y el papá de él lo primero que nos hace… Una piña colada. Y cuando nos la pasa, que yo hago así… Y pruebo esa vaina. Yo arrogué la cara de todas maneras. Nosotros, carajitos. Dice el papá… Nada más le eché dos cervezas y un poco de lugar. Porque… No teníamos más de vida. Ustedes son niños. El papá… Dice, le dejo la casa a ustedes. Me voy. Y nosotros, concho… Pero es verdad que es lo que el oso dice. Dice el oso… Ustedes quieren dar vuelta un 115. Yo alquilo 1 y nos vamos por ahí. Oye… Tú vamos por el gorra. Pero el oso quiere el oso. El oso quiere que Logan Paul. ¿Cómo así? Que él quería salir un 115 y que a tu papá le gorra. Resulta que el oso tiene un hermano lleno de barba. Que se vea como viejo. Damn. Tocan la puerta. Están nosotros allá… En el cocinado. Tocan la puerta. Los testigos de Jehová. Y dice el oso… No, nosotros no. Papi… Y llamó el hermano. Papi, llegaron los testigos de Jehová. Y viene el hermano. Diga, ¿qué fue lo que pasó? Que aquí, ¿qué lo andan buscando? Y sale él con la barbota. ¿Qué es lo que pasa? Dicen ellos… No, que queremos hablar un poco de… Atalaya. Aquí somos del diablo todos. Y dice el oso… ¿Cómo fue? Somos diabólicos todos. Creemos en el diablo. Chochones, ustedes dicen… ¡En el diablo! Todos nosotros… ¡Creemos en el diablo! ¡Ah! ¡Ah, po! Gracias por eso. Nosotros con… No, po. Esta atalaya, pero… ¡Hasta la vista! No, desde que yo me viven cuatro niños bebiendo pilla cola, la copa, alcohol… Y un papá que cree en el diablo, que sale huyendo de ahí… Ya cumplimos con la cuota de crímenes de la semana. Ay… Vamos con llamadas y queremos hacernos un recuento de cuáles son esos platos que se hacen en las juntes, en los coros. Sí. Así que si usted tiene uno, la próxima llamada que nos mencione… ¿Qué ustedes hacían en los juntes? Esas comederas. ¿De qué eran? Open mic. ¡El mensajero de San Francisco! ¡Dámenos! ¿Qué ustedes comían? El niño y el piotero no me conocen. A mí… Yo al piotero tiraba, bajaba el fútbol, que haría los chiquetén que es pinini otro día. Te voy a romper la madre en una sala. Vamos a darle. ¡Ah! Oye, ¿qué yo hacía? Cuando estaba el liceo de noche aquí… Diga, vamos a fumar juca para tu casa. ¿A jugar qué? A fumar juca para tu casa, Vicky. ¿A fumar juca? La llave de noche en el liceo. Ah, sí. Una altura de humo, sí. Había juca en ese tiempo. Una altura de humo ahí. Es un carajito, él parece. Ah, sí. Y, brother, ¿qué comían? No, yo qué me voy a comer nada. ¡Nada! ¡Manguerazo! ¡Humo! ¡Humo! ¿Qué tú cenaste? ¡Humo! Yo pensé que en San Francisco ustedes comían tórtola o algo así. Y salían a casa… Ahora está de moda mucho hacer cielito lindo. Hacer mucho eso en los coros. ¿Qué es el cielito lindo? Lo que pasa es que esos rinden. Sí. ¿Eso era un postre? ¿Qué es eso? ¿Eso era un postre eso? ¿Eso era un postre eso? ¿Se nota? ¿Quiénes no saben lo que es cielito lindo? Me encanta. Me encanta porque ustedes estaban ahorita diciendo… ¡Pastica! Y yo, cielito lindo. ¡Oh! ¡Oh! Para que tú veas… Ahí se demuestra claramente los estatus sociales. Y aquí tenemos dos pobres diablos. Un pobre y el diablo. O sea, dos pobres diablos. Y aquí tenemos un popi y su doble. Y su doble. El guanabil. El guanabil. El secundero. El guanabil. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien. Gracias a los fucking… ¿Qué es un cielito lindo? Cielito lindo es… Es como… ¿Qué te explico? Imagínate que una yaroba pero sin papa. Y en vez de… Es una marina normalmente mexicana. Supuestamente. Es como si fuera un pastelón o una especie de… Una canción. ¡Ja, cielito lindo! No, Pío, no. Es una especie de Pío de… Imagínate en un bol que tiene el fondo carne molida, hay diferentes cremas, queso… Un pastelón, ¿es eso? Sí, sí. Es como un pastelón mexicano. Ajá. Pero sin víveres. Con cándina. Y tú lo aderezas o tú te comes ese dip con Nacho. ¿Tienes sabía eso? Básicamente… Y rinde. Y es barato. Es como si fuera… No, 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 no. Y tú lo sacas a Nacho. Pero… Ajá. Pero… Yo Nacho… Yo Nacho… Mas lo… Lo aderezo con mujeres… Y cosas así, tostito… Yo… Yo dije ¿Para dónde es que todo? ¡Él lo jala de lejos! ¡Él lo jala! ¡Él lo jala! ¡Ese fue! Hay que reconocerse… ¡Ah! hay que reconocerlo. ¡No! Pero siempre. Las jalo bien. Vamos con la gente. a ver esos platos de la juntadera cuéntanos nunca el molondrón es como tu identidad sexual tú le eliges yo quiero molondrón en mi vida ¿quién pidió molondrón en tu corazón? mira yo prefiero escuchar a Cristian Gaza Blanca que come molondrón aunque al final son dos babosos regresamos con más en el Open Magic en breve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4 Pick something new